¡Suscríbete! 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 Eres mi chiquita, eres muy bonita, eres mi mujer pero cabrita Yo puedo vender, cualquier hombre, yo fui de mi lado, yo te amo Yo puedo vender, ¿por qué? Yo puse de mi lado, te voy a beber, amor Yo puse de mi lado y me he quedado, amor Yo puse de mi lado y me he quedado, amor Yo vuelvo a la cual lo salvo Cabrillo, osa, me marcha los dedos que tuve, no voy a cambiar Loca, 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 cabrillo, osa, me marcha los dedos que tuve, no voy a cambiar Y vuelvo a salir a ver, porque solo para hoy, los reyes de la cumbia, la cumbia ¡Viva la cumbia! ¡Viva la cumbia!